Una de las cosas bien importantes es estar entusiasmado con el negocio. Yo no sé si alguno de ustedes está entusiasmado con el negocio, pero yo creo que es la parte fundamental. Tú entusiasmarte con lo que estás haciendo. Estar apasionado con lo que estás haciendo. Y eso tiene que ver mucho con la actitud. La actitud de uno poder sentirse con energía, de uno sentirse con las cosas que uno quiere. Y para hacer una cosita, cuando mucha gente me pregunta, ¿cómo te sientes? Y dicen, muy bien, bien. Bien. ¿Y cómo te sientes? Bien. No es lo mismo. ¿Cómo te sientes? Tremendamente bien. Me siento muy bien. Es decir, me siento bien. Ya va a ser como un hábito. Me siento bien. Y se te murió, qué sé yo, quién. Bien. Y todos lo hacemos bien. Una de las cosas muy importantes. Vamos a ponerlo en el pie todo. Un momentito. Yo creo que si vamos a decir cómo nos sentimos en este negocio, lo primero a visualizar. ¿Entiendes tú que estás en un negocio millonario? ¡Sí! ¿Entiendes tú que tu negocio, tu negocio es un negocio multimillonario? ¡Sí! ¿Y cómo te sientes de eso? ¡Bien! ¡Tremendamente bien! ¡Tremendamente bien! Eso es diferente de sentirse bien. Entonces, ¿cómo nos sentimos en el negocio? ¡Tremendamente qué? ¡Bien! Eso es así. Un fuerte aplauso para todos. Vamos a tocar algunos puntos fundamentales. Yo los que les separe como en cinco puntos. En cinco puntos fundamentales para visualizar algunas cosas que son determinantes en el negocio. Y yo creo que uno de los principales puntos fundamentales es entender en el negocio que estamos. Y comprender que estamos en un negocio multimillonario. O sea, tu negocio, tu empresa, la que tú tienes ahora mismo en tus manos, es una empresa multimillonaria. Y muchas personas entran a estos negocios y nunca se dan cuenta de eso. Que tienen en sus manos una empresa multimillonaria. Una empresa que le puede dar todo lo que está buscando. Cuando tú entiendes eso y crees eso, porque no solamente es saber que tienes una empresa multimillonaria, sino que es creerlo en ti. Que tú lo tienes. Visualizarte que tu empresa va a producir los resultados que tú estás buscando. Y uno de los problemas de las personas es los seres humanos que no se visualizan. Y la visualización tiene que ver mucho con donde estás actualmente, que estás empezando a levantar el negocio, que estás corriendo por aquí, que estás corriendo por allá, que estás yendo a San Juan, que estás yendo a Fonce, que estás yendo a Mayagüez, que te vas a Panamá, que te vas a Ecuador, que te vas a Perú, que te vas a México, que estás viajando por todos lados. Eso no es la visualización. Esa es parte del proceso para alcanzar lo que tú estás visualizando. Pero cuando un ser humano se visualiza, aunque no lo haya logrado, ya para él en su encéfalo, ya para él en sí mismo, como él lo cree, ya lo está logrando. Y eso es diferente. Por eso es muy importante la visualización. Tú tienes que visualizarte en tu negocio. No donde estás ahora, sino donde puedes estar en los próximos 2, 3, 4, 5 años, dentro de esta oportunidad, si tú haces lo que hay que hacer para que la oportunidad produzca los resultados. Pero muchas personas no logran los resultados y se quedan en el camino porque no se visualizan. Y como no se visualizan, están pendientes, como les dije ahorita, a las pequeñas cosas del diario vivir. Ahora, primero, ¿Por qué entraste al negocio? ¿Cuánto tú quieres ganar en este negocio? Ya viene la palabra. ¿Cuánto es tu número? ¿Cuál es el número? Tú le pones los números a tu cheque. No es for life. ¿Los pone quién? Tú. ¿Cuánto es tu número? ¿Tienes claro cuánto es tu número? Si yo fuera un jefe hoy en día en una corporación y tú entras a buscar trabajo, ¿Cuánto es tu número? ¿Cuánto tú quieres poner en esa cifra mensual? O tú entras al negocio, mucha gente entra al negocio y dice, bueno, yo entro ahí para ver si gano algo. Un dinerito extra. Un poquito más de dinero aparte de lo que me estoy ganando en el trabajo. Si tu actitud mental es esa, eso es lo que vas a recibir. Por eso, si vas a comenzar este negocio y lo vas a hacer a nivel profesional y tú crees que tienes un negocio en tus manos multimillonario, pues es el momento, yo entiendo, de ponerle los números al cheque. Y comienza desde hoy. Hoy mismo pone el número al cheque. ¿Cuánto tú quieres? ¿Cuánto quieres ganarte? ¿Cinco mil mensuales? ¿Quieres ganar diez mil mensuales? ¿Quince mil? ¿Cincuenta mil? ¿Cien mil? ¿Doscientos mil? ¿Doscientos mil? ¿Doscientos mil mensuales? Va a haber personas aquí que lo van a lograr. Esa cantidad que dije última. Estamos apenas arrancando. O sea, tú ponle los números a tu cheque. ¿Cuánto tú quieres en ese cheque? No permita que otro ser humano lo ponga por ti. Porque te dicen desde pequeño que no vale, que no sirve, que lo único que tú puedes aspirar es a un cheque del gobierno, a un cheque de una empresa que te paga mil, mil quinientos dólares mensuales, que tú no puedes pasar de ahí, tú no puedes aspirar a algo más, de que tú no puedes ser multimillonario. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ser millonario? ¿Por qué no ser multimillonario? ¿Por qué no ser rico? ¿Por qué no? Si otras personas lo son, ¿por qué tú no ser una de esas personas? ¿Qué tienen esas personas que no tengas tú? Porque el dinero no es el problema. El dinero ya está en la fábrica, lo hacen todos los días. Y lo interesante es que ningún dólar de eso que usted mira, de un billetería, tiene nombre. No tienen ninguno el nombre de nadie. Oye, qué interesante, y lo fabrican por montones. Y sin nombre. ¿Cuántos de esos tú quieres en tu cheque? Ponle el número a tu cheque, te lo recomiendo. Ponle el número a tu cheque, y enciende el motor. Le mete el acelerador, le mete el acelerador, estás ahí en el Ferrari de la industria, 4-Line Research. O sea, tienes el Ferrari de la industria en tus manos. Ya es tiempo de empezar a poner la primera, la segunda, la tercera, poner ese... Miren, la superautopista está limpia. Tal vez dos años, tres años atrás, estaba un poquito con piedras y ese tipo de cosas, pero ahora mismo, está limpiecita. Tú puedes darle a todo, le puedes dar con todo por ahí para abajo porque no tienes propiezos, no tienes obstáculos. Esto permite que el sistema trabaje por ti. No trates de bajarte del auto y empezarlo a empujar tú. Mucha gente en estos negocios, en estos distribuidores, los distribuidores que entran al negocio, se bajan del auto y tienen un auto ahí, 8 cilindros, con todos los power, que pueden correr a toda velocidad. Ellos se bajan del auto y no es que yo quiero empujarlo, porque yo quiero ser fuerza. Y le ponen una yunta de huellas para que puedan a la del Ferrari. ¿Se puede imaginar un Ferrari en una superautopista con una yunta de huellas a la del Ferrari? Oye, si en el momento de hoy tú no has puesto los números a tu cheque, ponle tu número a tu cheque porque tienes el Ferrari de la industria. O sea, tenemos una oportunidad sin precedentes en la historia de redes de mercadeo. Y yo sé que aquí hay personas que con la experiencia que tienen, saben de qué estoy hablando. Lo que se nos está presentando por delante es un panorama tan grande y tan grande como tú lo puedas ver. Se nos están abriendo las puertas de México. México abre corporación en los próximos tres meses, antes de Navidad, en la fecha límite para ellos abrir. Y posiblemente en el gran opening lo van a hacer en enero o febrero. República Dominicana, ya está corriendo. Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Orlando, Florida, que ahorita lo anuncio, tenemos ya una reunión con un salón fijo para todos los miércoles. ¡Vamos! Sexta ya está cogiendo forma también, o sea que la oportunidad es tan grande como tú la puedas ver. ¿Cuál es tu número? ¿Cuánto quieres en el cheque? ¿Cuántas cifras? ¿Lo quieres de cuatro cifritas? ¿Lo quieres de cinco? ¿O lo quieres de seis? ¿Ah? Lo interesante es que cuando empiezas a crecer ese cheque y te llegas de muchas cifras, tú lo puedes gastar una vez, lo puedes gastar dos veces, pero ya en la tercera o la cuarta vez tienes problemas para gastarlo. Tienes que ir pensando en qué gastarlo. Bueno, ¿cómo te sentirías si tu nivel de vida económico llegara a ese límite? Ahora, no quiere decir que el dinero es la felicidad, pero que mucha ayuda, ¿verdad? Tremendamente. O sea, hay gente con dinero que son malos, y hay gente sin dinero que son malos, y hay gente con dinero que son buenos, y hay gente que lo pueden hacer muchísimo mejor. Ahora, quiere decir que el dinero no es el issues, pero si tú quieres ganar dinero en este negocio, tienes que ponerle el número a tu cheque. Pónselo ya. Pones en tu cheque, sacas una copia de uno de tu cheque, le pasas el link to the paper, y ponle tu cifra y pégalo en la... ¡Pégalo! ¡Pégalo en la debera de tu casa! Que te digan que estás loco. Pero un loco retirado con dinero e independencia financiera, es mejor que te digan eso. Cuando la gente no le coincide, está loco, mira, puse un cheque ahí de tanta cantidad. Oye, visualízate, apasionate con lo que haces. Todas las personas que han alcanzado grandes éxitos a través de la historia son apasionados, y a muchos de ellos les decían que estaban aspirando con cosas que eran inalcanzables. ¿Y por qué las alcanzaron? Porque creían lo que estaban haciendo y se visualizaban lográndolos. Visualízate lográndolos. Ese cheque que tú tienes de 50 mil mensuales, de 75 mil mensuales, de 100 mil mensuales, visualízate alcanzándolos. Ahora, ponle el número, ponle el número, siéntate hoy, sácale fotocopio, del chequecito que te llegue, ponle el liquid paper y ponle el número. Tú le vas a poner el número a lo que tú quieres, porque tú determinas lo que tú vales. Tú vales lo que tú creas que vales. Muchas veces en la vida nos ponen precios. Estudiamos 6 años, 4 años, 8 años, y allá afuera un ser humano nos pone precios a nuestra vida. Ese ser humano va a determinar dónde vamos a vivir. Ese ser humano va a determinar dónde vamos a mandar nuestros hijos, a qué escuela, a qué universidad. Ese ser humano va a determinar lo que vamos a comer. Ese ser humano, o esa corporación, o el gobierno, va a determinar el estilo de vida que tú le vas a dar a tu familia. La International Network of Steam está para decirte que tú vales, que tú puedes, y que tú puedes determinar el estilo de vida que tú quieres dar a tu familia, y de lo que tú te mereces ganarte. Porque tienes la oportunidad desde el autoempleo, de que tú eres el creador de tu propio ingreso, que no tienes que depender de cosa alguna, ni de jefe, para tú determinar el estilo de vida que quieres vivir. Esa es la oportunidad que estamos hablando en la noche de hoy, y no es cualquier cosa. A lo mejor lo puedes ver como cualquier cosa, pero no es cualquier cosa la oportunidad que tienes en tus manos. Y hay gente aprovechándola. Y hay gente corriendo desde por la mañana temprano, dándole a esto con todo. ¿Pero sabe lo que es con todo? Con todo. Porque en algo que tú no le das con todo, los resultados son a medias. Tienes que darle compasión. Tienes que entusiasmarte lo que tienes. Tienes que cogerte por la sangre, porque si no corres por tu sangre, algo anda mal. Entonces es que no has visto la oportunidad. O sea, si no estás corriendo por tu sangre, si tú no estás entusiasmado con esto, si no duermes, algo anda mal. Ahora, si tienes un cheque y le vamos a poner los números, el otro paso, ¿para qué quieres este dinero? Tienes que saber para qué quieres el dinero. El dinero llega, pero si no sabes para qué quieres el dinero, no tiene sentido. Tienes que tener un sueño. Háste un álbum de sueños. Háste un álbum de sueños. Sácate fotografía. ¿Quieres un auto? Vete donde hay un dealer donde este sea auto y te saco una foto con tú en el auto. Estoy riendo. ¡Halo! ¿Quieres una buena casa? Vete a un sitio donde vendan casas exclusivas y vete allí con tu pareja y tu familia y sácate una foto en la parte de afuera de la casa ahí. Pregunta el precio. Mira, llega el verde y actor. ¿Cuánto vale esta casa? Yo la quiero comprar. ¿Cuánto vale? Dame los brochures, dame la información. Siéntete que la estás consiguiendo porque tienes el vehículo para hacerlo. Tienes la oportunidad para hacerlo y tú lo puedes hacer. La diferencia entre hacerlo y no hacerlo depende de ti. Hace un álbum de fotos. Si tú tienes tu cheque, tienes tu cifra, sabes lo que quieres ganar, construyete un álbum de fotos. Anda con él siempre. La casa de tus sueños, el auto de tus sueños, las vacaciones de tus sueños, saca fotos que tú estés ahí incluido para que tú te visualices ese estilo de vida que va a causar una diferencia en tu vida y en la vida de muchas familias que se van uniendo en el camino. Pero para tú producir una diferencia, tienes que empezar desde hoy mismo a actuar diferente. Porque si desde hoy mismo no empiezas a actuar diferente, jamás ni nunca, en los próximos tres o cuatro o cinco años, vas a lograr alcanzar esa diferencia. Quiere decir que producir la diferencia empieza ¿cuándo? Ahora. Porque tú eres el causante de la diferencia en tu vida. Ahora, ¿qué tú quieres? ¿Para cuánto quieres el dinero? En otras palabras, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona en la vida? Tienes que tener una pasión por algo. Algo tiene que estar en tu computadora mental que al día de hoy no has logrado y quieres lograr. ¿Cómo te sentirías en contribuir en cambiar la vida de otras personas? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías que otras personas cambian su vida porque tú tomaste una decisión de tú cambiar y pudiste impactar la vida de otras personas porque tú cambiaste? estamos frente a esa oportunidad. Tenemos el sistema, tenemos la compañía, tenemos el producto, tenemos el plan de compensación, tenemos el momento histórico, tenemos las puertas del mundo que se nos están abriendo. oye, esto va a ser un ejército enorme, sólido, estable, ya la convención se está acercando. ¿Cuándo ustedes tienen ya el pasaje para la convención? Miren, yo les recomiendo que involucren a toda la gente que puedan en la convención. ¿Por qué? Porque es la chispa, es parte de la visión, es parte de la energía que te va a mover, van a ser las turbinas que te van a mover a toda velocidad. Todo lo que hacemos en el negocio, todo esto es parte de la velocidad que nos va a imprimir para poder alcanzar esa cifra que tú quieres. Si te dijeran que dentro de dos años, cinco años, estando en esa convención tu cheque puede ser de 25 mil, 30 mil, 50 mil dólares mensuales, ¿te moverías hacia la convención? Yo creo que amaneces allí y abren las puertas de la primera actividad. Mañana estoy esperando. Pero hay que visualizarse, porque me he dicho que yo estoy comenzando en mi primera semana en el negocio. Pues yo recuerdo cuando yo entré a este negocio hubo una reunión de liderato en Orlando, Florida, en el Mario y Iván Rodríguez estaba también comenzando, nos montamos un avión y fuimos a dónde. A esa reunión porque yo quería ver, verlo, no que me lo contaran, vivirlo, sentirlo, sentir lo que esa gente está sintiendo y pude ver que había gente de carne y hueso como yo que lo estaban logrando y eso me dio más motivación. Porque pude ver que no eran superdotados, que no eran genios, eran personas común y corriente como tú y como yo. Pero algo estaban haciendo que estaban produciendo resultados. Oye, y los resultados que estaban produciendo van a ser nada comparado con lo que nosotros podemos hacer. Tenemos un sistema perfecto, diseñado, que está funcionando 635% en un año. Los japoneses no han crecido así. En Europa no han crecido así. En Estados Unidos no han crecido así. Entonces, tenemos algo diferente que está produciendo qué? Resultado. Ahora, una vez tú tienes claro tu cheque y por qué quieres ese cheque y para qué quieres ese cheque, el próximo paso, que sería el paso 2, son los productos. Tú tienes que ser el mejor consumidor del producto, tú. No el cliente, no la gente de afuera. Tú debes de ser el mejor consumidor de tus productos. Cuando venía el camino y le dije a mi esposo se me quedó algo importantísimo que tenía que traer y se me quedó. Pero ya estaba aquí, no podía virar. Estaba loco por virar, pero no podía. Oye, yo voy a preparar un paquete para sacarlo aquí de todos y cada uno de los productos que usamos en mi hogar. Y usted lo ve y te dice, pues tan loco, tanta cosa. Tú tienes que ser el mejor consumidor de tu negocio. Mi negocio se llama For Life Research y yo tengo que ser el mejor consumidor de mis productos porque yo creo en mis productos y sé que mis productos son únicos. Imagínense yo ser dueño de la Mercedes-Benz y andar en un cádida. Muchos distribuidores de pasar solo estos negocios ya están con la Flint o todavía están con la Censum. Oye, ¿quién le gusta? 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 tradicional es el consumo en el hogar. El 90% de los volúmenes que se mueven en estos tipos de negocios los mueven los mismos distribuidores consumiendo en su hogar. Por ende, tú tienes que ser el ejemplo para una organización que va creciendo de que tú eres el mejor consumidor de tus productos. En mi casa tú vamos, tú abres la nevera, allí hay, Rizum, con eso yo me muevo la boca con Rizum. Hay Traffy Factor Plus, hay regular, eso tiene que estar allí porque son las estrellas. Allí hay Ray Life. El Ray Life ya es para los momentos que voy a salir ya para dar el plan, entonces ya por la mañana me tomo el Rizum y antes de salir del plan me tomo el Ray Life, porque eso ya es gasolina de alto octanaje. Entonces me levanto por la mañana, miren, porque vean cómo ser el mejor consumidor de tus productos, enseña eso en tu organización y los volúmenes van a ser sin precedentes, porque en tu negocio que se mueve el volumen en tu organización. Yo me levanto mi palo de Rizum, ya empecé el día. Entonces para un buen desayuno preparo un sándwich y usted sabe qué me preparo, una batida. ¿Y de dónde preparo mi batida? De mi negocio. Alta y en soya. Ahí tengo proteína, lo preparo, mi batida, lo meto en la licuadora, bien cargadita con mi sándwich y ahí tengo mi desayuno perfecto, nutritivo. ¿Y usted sabe qué me tomo con mi batida? Abro mi sobrecito de Rizum y vengo, uh, me zumba las pastillitas estas y el vaso detrás y bajaba el Rizum bajón. Oye, como al mediodía por ahí, para no perder la costumbre, abro mi potecito de Melpro. ¿Alguna tiene Melpro en la casa? ¡Sí, Melpro! Oye, hay que cuidarse, hay que mantener la de un sanaje en gran escena. Entonces abro mi potecito de Melpro y me meto mi pastillita de Melpro. ¿Ah? ¡Tremendo! Eso es para... Entonces, va transcurriendo el día, con plomo, eso es, con energía. Va transcurriendo el día, viene el almuerzo, me tomo mi otro sobracito de qué. Pero ahí está. Ya me tomé a los dos del día. Oye, si me da un antojito a eso como de las tres de la tarde, ¿Usted sabe qué preparo? Otra batida. De mi negocio. Puntos. Cada vez que preparo mi batida son puntos. Hay gente que van a dar un plan en una casa, Coca-Cola, Pepsi-Cola. ¿Quién le está dando la Coca-Cola y el Pepsi-Cola? Coge la batida, prepárenlo con vida, con fruta, con guineo, sírváselo a sus invitados y con eso es riquísimo. Es riquísimo. Cuando fuimos a la convención en Las Vegas, había un sitio allí que yo dije, bueno, aquí yo no voy a comer porque yo me paraba frente a aquellas licuadoras y era sorafugo. Me lo daban con fresa, me lo daban con guineo, me lo daban combinado guineo con fresa, con pera. Y yo, esas batidas son ricas. Y yo dije, ¿para qué yo voy a comer? Y yo, ya yo comí aquí. Haga eso. Cuando tenga un plan y la gente pruebe esa batidita, dile, mira, de mi negocio, del negocio. Usted sabe que la promoción y los volúmenes que usted va a mover, moviendo la batida. En eso solamente. Porque muchas personas cuando la prueben dicen, ah, yo quiero una batida de esa. De ahí tiene volumen inmediatamente. Imaginen toda una organización con cientos de planes en las casas usando la batida. Es más que con la batida solo hacemos negocio. Pero tú tienes que ser el mejor promotor y el mejor consumidor en toda el área de tus productos. Siéntete orgulloso de tus productos. Consume tus productos. Oye, cuando vengo a un avión de esos que me da, eso no me falla. Cuando yo voy a un viaje siempre me llevo, eso no falla. Me llevo el fibro AMJ. Miren, si me siento un poquito ahora aquí o la espalda por el avión, la posición y la cosa, yo llego allá al viaje, me sumo dos fibro AMJ y al otro día quedo nuevo. Nuevecito, me siento con, ay, no siento, no me duele mi huesito, no me duele nada. Muchas veces nos tenemos dolores de espalda aquí y allá y estaba buscando la tirenol. Me está haciendo fibro AMJ, otra opreña, usted verá cómo se va eso, se elimina el dolor. Ahora, si te embollaste tanto en el negocio hoy y quieres dormir, y eso me pasa a veces, a veces te voy a comer con el embolle del negocio y llego a mi casa y con el embolle no tengo sueño todavía, yo abro mi hipotecito de fibro AMJ de noche o de sleep right, que lo tengo allí en mi casa también. Y me tomo una pastillita y mire, caigo como un lirón, caigo como un zapato, flacatán. Eso está en mi casa. Miren, mis niños toman cuál. Yo tengo la biovitamina a los dos más grandecitos. En vez de darle el reinstate, no puedo reinstate, le doy la biovitamina. Toman el transfer factor, toman el TBGS y toman el bioefa, los ácidos grasos esenciales. Eso que desayuno, ya mi esposa, cuando nos levantamos, ahí están las pastillitas de cada uno, con el desayuno para que desayunen y estén dentro del negocio. Consumiendo en el negocio ya tú lo haces. Enséñale a tu gente a hacer lo mismo. Si los productos te van a salir de gratis cuando tu negocio sigue creciendo. Ahora, hay que convertirse en el mejor consumidor de tu negocio. Otro punto muy importante. Lista de prospectos. Lista. La lista es un punto vital en estos negocios. Esto es un negocio de qué? De gente. Es un negocio de gente. Y hay gente que viene a hacer su lista, escribe unos cuantos nombres, ya los contactó, ya los llamó, ya le dio el plan y se murió la lista. Vamos a rezarle el pésame a la lista y le prendemos la vela. A ver si la lista produce más. ¿Tú sabes qué? El proceso de hacer una lista nunca, repita eso, nunca, 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 nunca termina. Cuando terminas de hacer tu lista, murió tu negocio. Oigan eso. Cuando terminas de hacer tu lista, murió tu negocio. La lista nunca se acaba. En este negocio tú tienes que estar prospectando constantemente, tú tienes que estar metiendo sangre de nuevo al negocio. Tú no puedes quedarte quieto, tú tienes que estar metiendo sangre de nuevo al negocio porque es lo que le da la dinámica, es lo que le da la energía, es lo que pone el negocio en movimiento, es lo que empieza a explotar como una maquilita de polcón que empieza a explotar en la profundidad, en la frontalidad, empieza a explotar el negocio por todas partes y tú puedes ir alcanzando líder, diamante, presidencial, internacional, oro, platino, puedes alcanzar todas las posiciones porque tu lista nunca, nunca, nunca se acaba. Cuando se va corriendo a 100 millas por hora y lo tiras a primera, ¿qué le va a pasar? ¡Rota la transmisión! Nunca dejes de hacer la lista. Nunca dejes de contribuirla. Y tú dirás, ¿y dónde saco los prospectos? Pues de todos los negativos que hay allá afuera que no quieren entrar al negocio. De ahí sale tu lista y la realimenta constantemente, saca referidos, saca referidos, estás pensando en personas todo el tiempo, bebiendo gente en el que todos los días conocemos gente nueva. Realimenta tu lista. Háblale a las personas. Uno lo van a hacer, otro no lo van a hacer, otro van a consumir. ¿Qué importa? No importa. Esto es un negocio de repetición. Entre más gente tú le hables, más oportunidad de crecer tu negocio. Entre menos gente le hables, menos oportunidad de crecer tu negocio. ¿Cuántos quieren llegar a la cifra que les acusieron ya el cheque hoy? ¿Cuántos quieren llegar a esa cifra? Pues no podemos detener la lista. Números, números en tu negocio. El negocio se basa en números en tu lista. Prospectos. Prospecta constantemente, tiene que estar prospectando constantemente. Lo otro. Próximo paso. Enseña a las personas lo que tienen que hacer. No reclutar, no inscribir gente en el negocio. Diferente. Enseña a las personas lo que tienen que hacer. Y para tú determinar con quién tú vas a trabajar es muy importante. Tú tienes que trabajar con personas que estén dispuestos a hacer lo que tú estás haciendo. Tienes que trabajar con personas que estén dispuestos a hacer lo que tú estás haciendo. Porque si te pones a trabajar con personas que no están dispuestos a hacer lo que tú estás haciendo, estás perdiendo tu tiempo, estás concentrando tu energía y tu cheque, las cifras van en retroceso, se está borrando las cifras. Estás perdiendo el sueño. Porque tienes que tener gente con el mismo nivel de compromiso que tú tienes. Como le dije, hay personas que el compromiso es ser consumidor. Ya, se acabó. Hay personas que se quieren quedar en nivel de covito. Perfecto, es bueno, está ahí en el negocio, está consumiendo, está utilizando los productos. Pero tú tienes que buscar quiénes son los que quieren entrar a la categoría de Rambo. Los que están listos. listos para hacerlo ya. Porque es que se nos están abriendo las puertas del mundo muy rápido. Y como se están abriendo tan rápido, hay que estar listos. Y tú tienes que tener un equipo que esté listo. Porque la forma más sencilla de fracasar es dejar pasar la oportunidad. Y la oportunidad no es dentro de 5 años y 10 años ahora. Ahora, aquí en Puerto Rico estamos en la mejor posición en la historia de estos tipos de negocios, con la mejor compañía, con la mejor oportunidad para poderlo hacer. Pero tienes que buscar personas que estén dispuestos a aprender. Que estén dispuestos a hacer lo que tú haces. Y por eso es importante visualizar lo que tú haces. ¿Lo que tú haces es consistente con esto? ¿O tú haces lo que tú entiendes que es consistente con esto? ¿O tú haces lo que tú entendiste que puede ser consistente con esto? Si queremos llegar a esos niveles de liderazgo, si queremos llegar a esos niveles de ingreso, si queremos tener organizaciones enormes y gigantescas, lo que decimos y lo que hacemos tiene que ser consistente con qué? Con esto. Porque la gente no va a hacer lo que tú le digas. Tú puedes decir muchas cosas, pero si tú entras tu casa viendo televisión y durmiendo, la gente no es tonta. Tú piensas que es tonta, pero la gente no es tonta. Y la gente dice, bueno, si él no es lo que hace es eso, pues yo también voy a hacer lo mismo. Bueno, me juco todos los días. ¿Qué pasa que el negocio no me crece? El negocio no está creciendo porque tú estás diciendo, pero no estás haciendo. Por eso tienes que buscar 3, 4, 5. Úscate 5, 6. De 4 a 6 personas que quieran hacer lo que tú estás haciendo. ¿Tú crees que tú puedes conseguir 4 a 6 personas que se comprometan? 4 a 6 personas que quieran hacer lo que tú haces? 4 a 6 personas que quieran aprender la profesión de red de mercadeo? 4 a 6 personas que estén dispuestos a pasar por el proceso de renacer nuevamente. Los hay. Allá afuera hay mucha gente. Hay mucha gente que quieren una mejor oportunidad. Hay mucha gente que ni se imaginan que la oportunidad existe. Pero si tú no la llevas allá afuera nadie se va a enterar. Tú eres el motor de tu negocio. Tú eres lo que va a hacer que esto funcione porque esto no funciona solo. Esto es teoría. Y la teoría sin práctica no hay función. Hay muchos teóricos del multinivel. Pero nunca lo han llevado a la práctica. Aquí te estamos dando la oportunidad del International Network Team de que no te quedes en teoría. Se lo prolongas en qué? En práctica. Se aprende haciendo. ¿Vamos a cometer errores? Sí vamos a cometer errores. ¿Se va a arrajar el ente del negocio por los errores que cometemos? Sí se va a arrajar el ente del negocio por los errores que cometemos. Pero si no lo hacemos no aprendemos. Y si no lo hacemos una y otra y otra y otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que te canses y pienses que ya no tienes más ni fuerza para hacerlo y vuelves y lo sigues haciendo y haciendo entonces lo vas a lograr. Porque se va a convertir en un hábito. Y los hábitos se aprenden con la repetición. Los hábitos se construyen con la repetición. ¿Y cuál hábito es el que vamos a hacer? El hábito de ser un profesional en red de mercadeo. El hábito de que no tengamos que convencer a nadie porque somos eso. No porque lo decimos sino porque lo somos. Y eso te va a llevar a un nivel de excelencia y a un nivel de efectividad y a un nivel de compromiso y a un nivel que te vas a convertir en un imán para las otras personas. Y cuando llegas a ese nivel tu negocio empieza a crecer y 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 las cifras empiezan a aumentar, 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 aumentar y entonces alcanzas el secrecito ese que tú quieres. Entonces los sueños se hacen una realidad. Empiezas a viajar por el mundo, empiezas a lograr la casa que quieres, empiezas a saldar tus deudas, empiezas a ayudar a tu familia, empiezas a ayudar a tus hijos, empiezas a tener un estilo de vida diferente. Pero porque tú hiciste que eso ocurriera. Y déjame decirte una cosa. Nadie lo va a hacer por ti. Si tú tienes una empresa multimillonaria, la empresa multimillonaria es de ti hacia abajo. Si te concentras en el cabezón arriba, pero está, está hablando sin un cabezón, porque hay líderes buenos. Pero a veces hay cabezones. Hay líderes buenos que nos ayudan, nos orientan y nos apoyan y ese es el modelo. Pero también arriba a veces hay qué? Hay cabezones que por ignorancia matan la gallina de los huevos de oro. ¿Se acuerdan de la fábula? Cuenta la historia de que un granjero tenía una gallina que una vez fue al gallinero y cuando vio un huevito de oro? Dice, no puede ser. Esto es un huevo de alguien que me está cogiendo de tonto. Y va y se lo lleva al joyero y el joyero lo mira y lo certifica y dice, si es un huevo de oro. El granjero vuelve al siguiente día y encuentra otro huevito de oro. Y vuelve al siguiente día y encuentra otro huevito de oro. Y el granjero empezó a progresar y empezó a hacer dinero y empezó a tener una mejor casa y empezó a hacer mejor cosas. Pero el granjero por avaricia dijo un día, yo quiero todos los huevitos de oro de un solo cartazo. Entonces fue para allá y le alor pescueso a qué? A la gallina. La mató. Muchos distribuidores en estos negocios hacen lo mismo. Ellos mismos matan su negocio por cabezones. Porque cortan la relación. Porque van en contra de los cuatro principios. El valor del ser humano, la igualdad, la libertad y el amor. Si tú te mantienes dentro de esos principios y respetas esos principios, tú vas a alcanzar un nivel de liderato sin precedentes y la gente en tu negocio te va a respetar porque tú eres un líder basado en principios genéticas e integridad. Y por lo tanto la gente te va a seguir. Donde sea. Donde haya que correr la gente te sigue. Porque cree en ti, cree en lo que estás haciendo, cree en la visión y cuando tú logras que un equipo de personas crean en una misma visión, vayan en una misma dirección, eso es un equipo real. Y cuando se logra un equipo real, las cosas empiezan a ocurrir. Las cosas empiezan a suceder. Y estamos en el mejor momento para crear ese tipo de liderato, para crear ese tipo de equipo, para podernos llevar al nivel sin precedentes en estos negocios. Entonces, los más grandes en la historia del multinivel se van a quedar enano comparado con lo que nosotros vamos a causar. Y vamos a hacer. Bueno. Dentro de las cosas que le vamos a enseñar, y que es muy importante para que este negocio crezca, hay que dar el plan. Enséñale a tu gente a dar el plan lo antes posible. Enséñale a tu gente a dar el plan lo antes posible. Porque las cifras que tú quieras en el cheque va a determinarse en base a la cantidad de gente que tenga en la calle dando el plan. Éxito en este negocio es igual a dar el plan. ¿Se escucharon bien? Éxito en este negocio que es red de mercadeo es igual a dar el plan. Vamos a repetirlo. Éxito en este negocio es igual a dar el plan. O sea, no hay otra forma. Si tú nunca te pides, agarra tu pizarra y te la llevas por ahí, y vas cargando tu pizarra, la monta en esa sala de esa casa y das el plan, y empiezas a jugar los ceritos con las salitas de ADN, nunca tu negocio va a empezar a duplicarse, y nunca la gente va a duplicar eso mismo. Y la gente dice, ¿qué tengo miedo a dar el plan? Yo me asusto. Yo soy tímido. Oye, yo te reconozco que no se nos tengan miedo porque casi todos tenemos miedo las primeras veces cuando empezamos a dar el plan. Y todavía a veces sentimos miedo por años. Pero la gente que alcanza el éxito no es porque no tengan miedo. Es porque su visión y su pasión por lo que están haciendo es tan grande y su visualización dentro de lo que van a alcanzar es tan grande que con miedo lo hacen. Cuando una persona ve con obstáculos el miedo y la timidez para dar el plan es que no ha visto el negocio. Es porque no se le ha dado la visión correcta de ver esta oportunidad al nivel que tiene que verlo. Tú tienes que lograr que tu gente empiece a dar el plan lo antes posible porque el dar el plan no es un juego. No es un juego el dar el plan. Si tú tardas en dar el plan tres meses, cuatro meses, eso se duplica en la profundidad en tu organización. ¿Y qué va a hacer la gente? Nadie da el plan. Entonces como todo depende de una sola persona que dé el plan para toda esa organización, la organización se ve limitada y entonces nunca los números del cheque crecen. Nunca. Porque dependen solamente de ti. Y tú eres el único líder exclusivo. Y eso no es el negocio. Tú tienes que tener muchos líderes en el campo haciendo lo mismo. Entonces tú tienes un equipo, entonces tu negocio empieza a producir los cheques, esos grandecitos de 150 mil, 175 mil, 200 mil dólares o más. Pero tienes que tener mucha gente, un ejército de gente, un ejército de rambos dando el plan. Con gente que esté lista. Repetición, dar el plan. Éxito es igual a dar el plan. Si tú no logras que tu gente dé el plan, eso lo duplique la organización y vas a pasar tres, cuatro meses de atraso en tu negocio porque el líder no está dando el plan. Si la gente tú empezaste hoy y tres semanas después, dos semanas después te van dando el plan, empezaste el modelo bien porque eso es lo que van a duplicar ellos. Ellos dicen, yo, él lo está dando, él empezó, yo también lo puedo dar. Mira, hasta tiembla dando el plan, yo también tiembla, pero lo voy a dar. El mejor plan que se da es el primero. Porque a partir de ese día, tú has tomado el control, has tomado la rienda de tu empresa, a partir de ese día, tú vas a empezar a poner los números al cheque. ¿Cuál es tu cifra? ¿Cuál es tu número? Ponle el número a tu cheque. Enséñale a la gente con el ejemplo lo que tienen que hacer. Dar el plan. Dar el plan es igual a éxito, es igual a éxito en este negocio. ¿Dónde va esto? Por aquí. Por último, que sería el quinto paso. Así está durado que se acabó, ¿eh? Ahora, el quinto paso en el negocio es tu actitud. Tu actitud va a terminar tu actitud en este negocio. ¿Se acuerdan bien? Tu actitud, tu actitud va a determinar cuán alto vas a llegar dónde en el negocio. Cuán grande va a crecer tu negocio. O sea, quiere decir que tu actitud va a determinar la actitud. Ahora, ¿cómo bregamos con nuestra actitud? Usted se imagina que al día de hoy tenemos 30 años, 50 años, 40 años, 20 años, 20 años de repetición donde se nos ha ido amoldando a una serie de actitudes donde se nos ha ido amoldando una serie de estereotipos ya con prejugados que uno tiene de lo que debe ser una persona cuando se gradúa en la universidad o en la escuela, de lo que le espera esa persona o esa persona en la universidad o en la escuela. Se nos vamos a primer grado, entramos a la intermedia, entramos a la escuela superior, entramos a la universidad, nos graduamos y nunca nos dicen cómo rayos podemos tener éxito financiero en la vida. Simplemente se nos enseñó a ser un buen empleado, se nos enseñó a aprender cosas, nada más. ¿O alguna vez nos han dado un curso en la escuela superior o de cómo ser exitoso en la vida? Sin embargo, tú entras a esta oportunidad y desde que entras por la puerta y desde que entras a los seminarios se te dice que tú puedes ser exitoso, que tú puedes ser una persona que puede lograr tus sueños, que tú vales y que tú puedes. Pero para poder quitarnos esa trayectoria de años y años y años de malas costumbres, hay que bregar con esta máquina mental y hay que bregar con la actitud. La actitud es lo que va a determinar la diferencia a dónde tú vas a llegar en este negocio. Y para poder bregar con tu actitud, el quinto paso está dado en que hay una serie de herramientas, en que hay una serie de seminarios, en que hay una serie de actividades, en que hay una serie de libros, en que hay una serie de cassettes, en que hay convenciones que van a modificar nuestra actitud porque nos van a llevar a través del proceso a cambiar. Y por eso dije ahorita que el líder no nace ni se hace, el líder renace. Cuando el líder renace dentro de sí, en sus principios y en sus actitudes, es que el líder puede ser luz para otros líderes y sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va, porque alguien no sigue a alguien que no sabe hacia dónde va y no sabe lo que quiere. La gente sigue líderes porque el líder sabe lo que quiere y sabe la dirección que tiene y sabe hacia dónde va. Y la gente tiene confianza y seguridad de que eso va a ser así. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Entonces, yo creo que es el mejor momento para empezar a programar esta máquina mental. Desprogramarla y volverla a qué? A reprogramarla. Desprogramarla y volverla a reprogramarla. Pero reprogramarla positivamente. ¿Para qué meterle basura al encéfalo? Programarla positivamente. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero mucha gente elige lo negativo pero eso nunca alcanza en el éxito en su vida. ¿Para qué meterlos complicando la vida con cosas negativas? Miren, yo creo que el mejor momento para comenzar, un punto que muchas veces pasa en estos negocios, es que la gente siempre está mirando la paja en el ojo ajeno. Y entonces siempre está buscando la forma de criticar aquel, o criticar el otro, o criticar el crossline, o criticar el downline, o criticar el upline. Yo creo que es el mejor momento para que empecemos a hablar cosas positivas de nuestros downlines, de nuestros uplines, de nuestros crosslines, y que dejemos los egos que están a veces muy envueltos y esos egos nunca permiten que tú alcances el nivel que tú quieres lograr. Nunca permiten que le puedas poner las cifras que tú quieres al cheque. Los egos no ponen dinero en tu bolsillo. Y muchas personas no logran el nivel de liderato que deben de lograr simplemente por los problemas de los egos. Yo soy el más que sé, yo soy el más que sé de esto, yo cuarto los principios, yo hago lo que yo quiera, esta gente no me entiende, yo voy a inventar las ruedas, por los egos. Ahora, hay que empezar a reprogramar la máquina. ¿Cómo la reprogramamos? Pues miren, yo soy un claro ejemplo y vivo de reprogramación a través de lo que hacer. Yo en estos negocios, todo, 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 o casi el 99.9% de lo que he aprendido es escuchando qué hacer. Voy en la autopista, en vez de estar poniendo la bachata matutina o aquel que está hablando de, que ahora básicamente lo que es una competencia sexual, lo que hablan por las mañanas, a ver quién dice los chistes más depravados sexualmente. Hacen una encuesta de cuernos y de cosas y bueno, es una cosa tremenda. ¿Cómo tú te sientes con el chillo? ¿Cómo te sientes con aquel? Es una virtud de generación que hay en la sociedad actualmente en eso. En vez de estar escuchando eso, mejor mira, vaya escuchando un cassette de Miguel Ángel Cornejo, vaya escuchando uno de Camilo Cruz, vaya escuchando de personas que empiezan a reprogramar tu cerebro. O va escuchando un cassette de una persona dentro de Fortnite o del equipo internacional de Worker Team que esté teniendo éxito, que esté indicando cómo este negocio lo ha llevado a cambiar su vida. Reprograma tu computadora mental. ¿Y tú sabes cómo la récord programa? Con la repetición. La repetición. La repetición de escuchar. La repetición. Yo a veces he sabido escuchar un cassette cincuenta y cien veces. Bueno, hasta que se rompió porque es tan rosa y he tenido que pasarlo uno nuevo antes de que se me dañe. Y todavía hay muchos de esos cassettes que todavía los sigo escuchando. Y la esposa me pregunta, ¿y por qué es el mismo cassette siempre? Porque eso me programa. Es la repetición. Las personas que logran grandes éxitos no es porque saben muchas cosas. Son personas que se concentran en pequeñas cosas, en pocas cosas, pero las hacen bien. Y la primera reprogramación que tiene que hacer es con tu actitud, cassette. Ten cassette lo suficiente para escuchar constantemente. Miren, a veces salen cassettes del negocio de información vital y es una pena que a veces yo no veo que se quedan... Nadie los compra, nadie los utiliza. Invierte en tu negocio. Y la mejor inversión que tú puedas hacer en tu negocio es en crecimiento personal y en conocimiento. Porque el conocimiento es poder. Cuando tú tienes conocimiento y tú tienes la oportunidad que la tenemos, porque la oportunidad sola no es suficiente. Hay gente que entra en el negocio, se entusiasman, salen de aquí, voy a recusar 20, 30, 40, voy a hacer este negocio grande, voy a comer de los niños fritos, voy a comprar esto, lo otro, voy a hacer aquellas reuniones, voy a hacer 10, 20, 30 reuniones, yo voy a hacer esto, me voy a hacer rico. Por ejemplo, pone el kit en su casa, entonces le echa abono y agua a ver si produce una mata de dinero. Nunca la va a producir, nunca. Porque la oportunidad no es suficiente. Tenemos la oportunidad, pero la oportunidad sola no es suficiente. La oportunidad tiene que ir unido al conocimiento. Si tú no tienes conocimiento para poner esa oportunidad en función, pues nunca ocurre nada. Los cassettes son los conocimientos. Los libros son los conocimientos. Seminarios como estos son los conocimientos. Los rallies, las convenciones, todo eso tiene que ver con nuestra formación. Formación, escuchen bien, formación profesional en red de mercadeo. Esto es una profesión. Por eso mucha gente no tiene éxito, porque no se dan cuenta que están entrando en una profesión. Y entonces piensan que sabiéndose la bioquímica del transfer factor, y hablándole del transfer factor, y transfer factor, y transfer factor, van a embollar a la gente y desarrollarlos como líderes. ¿Por qué? Porque el producto es importante, pero no es determinante para construir la red y para hacer tu negocio a nivel de ese que tú quieres llegar. Porque el producto no habla, no se expresa, no tiene sentimientos, no tiene patas, no camina. Y en un frasco tú no puedes desarrollar un líder con un frasco. Ahora, con un ser humano, que tú lo pasas por el proceso de crecimiento personal, escuchando café, leyendo libros, asistiendo a las actividades, asistiendo a los seminarios, entonces tú puedes desarrollar líderes. Tú te desarrollas como líder, desarrollas líderes en tu organización, tu negocio empieza a crecer, a explotar por todas partes, porque tú tienes un equipo de líderes con un mismo enfoque, con una misma visión, y en crecimiento personal. Por eso el sistema es determinante. No es que es una opción. El que quiera hacer este negocio en grande, el sistema es determinante. Porque es lo que nos va a llevar al nivel de liderato que se necesita para jugar al nivel que hay que jugar. Un día, se acerca el padre a su niño, y el padre, para darle una experiencia única a su hijo, abre la mano y le dice, hijo, ¿qué ves aquí? Y el niño mira y le dice, padre, veo una semilla. Sí, sí, está muy bien, mi hijo. Pero yo quisiera que pensaras un poquito más qué tú ves ahí. Y el niño pues vuelve y piensa y dice, padre, no solamente veo una semilla, veo un árbol. El padre dice, eso también está muy bien, mi hijo. Pero quiero decirte, para que te sirva la experiencia por toda la vida, ¿qué es lo que yo veo ahí? Yo no solamente veo un árbol, yo veo un bosque enorme, gigantesco, de secoyas. Veo un bosque de la cual se sacan madera para casas por cantidades, miles de millones de casas de ese bosque. Veo un bosque de la cual salen hojas de papel, para escribir fórmulas bioquímicas, para escribir hombres de ciencia, para escribir las mejores obras literarias que hay en la historia. Estamos en un momento que hay que ver más allá de la semilla. Muchas personas entran a esta oportunidad y toda la vida se quedan viendo la semilla. Aquellos líderes que estén dispuestos a pagar el precio de ver el bosque y de ver todo lo que hay por delante en los próximos 2, 3, 5 años, van a cambiar su vida y van a cambiar la vida de miles de personas, no solamente en Puerto Rico, en Centroamérica, en Sudamérica y en diferentes países del mundo. Así que Dios los bendiga y que pase muy bien. Contente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias por ver el video.